Música Y... ¡Espale! Buenas amiguites, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing Unboxing de este terminal, que es el Nokia Lumia 625, que tiene una rima muy mala Y vamos, bueno, lo ha mandado la gente de Nokia, evidentemente, para que hagamos el unboxing barra review Y, ¡ah! Bueno, esto es la segunda vez que lo abro, ¿vale? La primera, aquí está el sello de haberlo abierto, esto se lo he quitado yo, que lo sepáis Que sepáis que es lo que viene siendo el sello de la virginidad del teléfono Bueno, aquí está el terminal, apágate, por favor, apágate, che, 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 quieto Vale, vamos a ver qué trae la caja, que es muy básica, ya os acordéis del unboxing del 1020 Aquel que tiene una cámara ultra petepórica de 42.632 millones de megapíxeles Pues, pues este trae lo mismo, lo que viene siendo el telefonín Un adaptador USB, para que lo podáis cargar donde queráis Su cargador a vez de pórico y auriculares con micrófono para poder hablar Con el teléfono conectado ¡Ah! Y esto, esto lo voy a guardar otra vez Porque vamos a ir a lo interesante Tú te vas a quedar aquí y tú te vas a quedar aquí Lo vais a hacer así como de parapeto Bien, aquí tenéis el terminal Así, a simple vista, tiene un peso medio, por así decirlo Vale, no es que sea de los más ligeros que he probado Pero el tamaño que tiene es un tamaño bastante interesante Tiene una pantalla de 4,7 pulgadas Y... Es una pantalla que es muy sensible Es así, es muy así ella Tiene la sensibilidad muy alta Entonces, este plastiquín lo podréis quitar cuando vayáis a utilizar ¿Vale? Y lo podréis comprobar Tiene la cámara trasera, la cámara frontal La cámara trasera, este plástico no lo voy a quitar Aunque llevo quitándoselo a mis amigos toda la vida Este... Ya os digo, la pantalla es ultra sensible O sea que incluso con guantes puestos puede llegar a funcionar Luego, el corazón de esto Pues es un Snapdragon S4 de doble núcleo A un acomodado de 2 GHz Y tiene 512 MB de memoria RAM Bueno, normalito Es una gama media ¿Vale? Tanto del teléfono como... Como componentes Pues no os dejéis engañar Porque esto El Windows Phone que lleva instalado Lo mueve perfectamente Mueve todas las aplicaciones Y además de una manera súper fluida Que es algo que siempre nos ha llamado la atención La manera tan fluida que tiene de mover las aplicaciones Este... Este sistema operativo Se nota que la gente de Microsoft Lleva haciendo sistemas operativos Pues un tiempo La cámara Pues es la única Es la única Bueno, no es la única ¿Vale? Es la mayor diferencia Donde más diferencia vamos a notar Aunque si trae incorporado un flash La cámara es de 5 megapíxeles No de los 41 del 1020 Porque claro, es que el 1020 es... Vamos Un pepinazo de teléfono interesante Sobre todo de cámara Bien, es 4G De las nuevas redes 4G Y luego la batería Es una batería de 2000 mAh Y según reza las instrucciones Según reza Eso es una terminología Antigua Así de un señor mayor Como yo Según reza las instrucciones Pues hasta 23 días en espera Y bueno Dándole un uso más continuado Y así un poco más a lo bestia Por lo típico Tendrás que cargarlo cada 1 o 2 días Como mucho 2 días Dándole un uso así como le damos nosotros A tope Pues igual un día Pero ya sabéis como es esto Luego Otra cosa que tiene Es que regalan 7 GB Con este terminal La gente de Nokia Regala 7 GB En su espacio de almacenamiento SkyDrive Que viene muy bien Porque Tenéis ahí Vuestra nubecica Y como son Goku Subís en ella Y guau Vais por ahí Bueno Vamos a ver otra característica De este Nokia Y mirad que es muy sencillo ¿Vale? Es quitar la carcasa Y Aquí está Tan pronto tenéis un teléfono negro Como de repente tenéis un teléfono verde Ya está Cambiada la carcasa Más fácil Imposible Apágate Con sus botoncicos verdes Con todo de color verde Esto Mola a un huevete Porque si te cansas de un color Pues le pones otro Y ya está Y no tienes que andar Cambiando de teléfono Ni comprando carcasas Que no son De De la propia Compañía Ni fundas Ni nada Porque esta carcasa De por sí ¿Veis? ¿Os dais cuenta? Esto me encanta hacerlo Así también se puede hacer ¿Eh? Por acá abajo ¡Vaca! 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 No se rompe Cuando se realiza el 1020 A algunos se le cayeron lágrimas Pero Este teléfono Es Duro como un muro No os preocupéis No se va a romper No se va a romper Ahora le hacemos un crash test A ver que tal va Un momentito Porque luego Por aquí Podéis ponerle Una tarjeta Aquí se va a ver mejor No lo voy a subir Porque si lo subo Desenfoca ¿Veis? Mi operador de cámara Está enfermo Y no tiene una baja acogida Pues tenéis para tarjeta Tarjeta SIM Y para Micro SD Tenéis aquí Y luego Lo que viene siendo Retirar la batería Parece bastante Bastante complicado No Le veo yo Fácil retirar la batería Quizá Bueno Un pequeño inconveniente Un pequeño inconveniente Pero vamos Que ya Cualquier smartphone Te pones y le quitas tú la batería ¿Sabes? Bueno Otra cosa que os iba a comentar La resistencia La dureza Y la batería Que tiene Me ha recordado muchísimo A mis tiempos jóvenes Cuando yo tenía Un Nokia 5110 Si alguno no sabe Cómo es el Nokia 5110 Que le eche un vistazo Para que veáis Los ladrillos Que manejábamos antes Porque fue uno De mis primeros teléfonos Un Nokia Y la verdad Es que el resultado Fue increíble Este móvil ¿Qué vas a hacer con él? ¿El chinchetín? Pues hombre Este móvil Este móvil Lo vamos a sortear Lo vamos a sortear Aquí abajo Justo debajo En la descripción Del En la descripción del vídeo Tenéis un enlace Al sorteo Y Es solo para España Yo ya sabéis chicos Los amigos latinoamericanos Que cuando regalamos Códigos de juegos Y eso Es para todo el mundo Pero Este tipo de tecnología Y todas estas cosas Mandarlas fuera Supone Un problema para nosotros Y probablemente Y casi seguro Otro para vosotros En aduana Entonces Solo para España Durará Aproximadamente Pues no sé Igual hasta El viernes o el sábado Hoy es lunes Lunes 17 Y Nada más os cuento Que Vamos a Ver que tal se lo pasa El teléfono ¿No? Viajando por Sitios insospechados Vale Hasta luego Que tonto eres Suéltame Suéltame No 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 Madre mía, ¿cómo te lo pasas, amigo, eh? ¿Cómo te lo pasas? Bueno, espero que os haya gustado la video review Y nada, un saludete Y nos vemos en el siguiente video, chicos ¡Hasta luego! ¡Adiós!